Vámonos a ese lugar, dejemos de soñar Ya empezamos a empacar Quiero ir a ese lugar, en el que no hay señal Solo tú y yo, arena y mar No perdamos más el tiempo Y dejemos todo atrás Porque tú eres mi hogar Déjame mostrarte los lugares más bonitos Los paisajes más estéticos que hayamos conocido Y vamos a estaparnos sin pantallas y sin mapas perdidos Pero juntos en el medio de la nada Sentir el viento y su caricia Ahogarnos de la risa Sacudirnos todo el mal Total, locura era la sal Juntos pasar la tarde La noche, el día Acostumbrarme al golpe del agua Y tus caderas Bailando al son de esa pavera No perdamos más el tiempo Dejemos todo atrás Porque tú eres mi hogar Déjame mostrarte los lugares más bonitos Los paisajes más estéticos que hayamos conocido Y vamos a estaparnos sin pantallas y sin mapas perdidos Pero juntos en el medio de la nada Déjame mostrarte los lugares más bonitos Los paisajes más estéticos que hayamos conocido Y vamos a estaparnos sin pantallas y sin mapas perdidos Pero juntos en el medio de la nada Gracias por ver el video